Esta última temporada, Kian Udebrooks ha asombrado el mundo con su actuación en la Vuelta Ciclista a España, donde el belga, con tan solo 20 años, logró quedar octavo de la clasificación general de la ronda española. Ante estas prestaciones espectaculares, pues el Jumbo Visma no le ha quedado otra que firmar al crack belga consiguiendo que rompa su contrato con el equipo Bora-Heinzburg. Por lo tanto, en el minuto de ahora que estoy grabando este vídeo, ya es oficial, Kian Udebrooks ha roto su contrato con Bora-Heinzburg y ha firmado con el conjunto Jumbo Visma. Ahora vamos a hablar por cuántos años, cómo se ha llevado a cabo esta operación y qué puede aportar Jumbo a Kian y qué les puede aportar Udebrooks al conjunto neerlandés. Vamos allá, chavales, mucho de lo que hablar. Yo soy Marc Figueras y esto es El Seigo Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues bombazo de última hora. Kian Udebrooks ha firmado por el equipo Jumbo Visma. Hasta 2027, por lo tanto, ya podemos confirmar que Udebrooks será ciclista las próximas cuatro temporadas del equipo Jumbo Visma o, como se va a denominar a partir del año que viene, Visma Lisa Bike. Así que, bueno, en el vídeo de hoy voy a utilizar la nomenclatura Jumbo Visma porque hasta el día de hoy el equipo se llama así, pero a partir del año que viene cambia el patrocinador, será Visma Lisa Bike, pero la estructura del Jumbo Visma es por la cual ha firmado Kian Udebrooks. Un ciclista que comenta a Zeman, que es el mandamás del Jumbo Visma, que dice No ha sido un fichaje de la noche a la mañana, no es que hoy nos hayamos despertado y nuestro interés para Udebrooks se haya disparado. No, dice, llevábamos tiempo ya monotirizando el fichaje de Udebrooks desde que era juvenil, ya lo estábamos siguiendo. Tratamos ya, en diversas ocasiones, de firmar al craque belga, pero, bueno, al final tenemos competencia. Udebrooks tenía muchas novias como juvenil, era un corredor que destacaba muchísimo y, al final, el equipo que se anticipó fue el Bora-Hansgre, que, bueno, finalmente ve cómo se le escapa aquí en Udebrooks cuando todavía le quedaba un año más de contrato con el equipo alemán. Ahora vamos a hablar de esta operación, cómo se ha llevado a cabo, cómo es que, pues, Udebrooks abandona el Bora cuando todavía le resta un año de contrato. Hay mucho de lo que hablaré en el vídeo de hoy, pero quiero que en los comentarios, bueno, pues, me dejéis cuál es vuestra opinión de este fichaje de Kian Udebrooks por parte del Jumbo Visma. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os ilusiona? ¿Os decepciona? ¿Crees que Kian Udebrooks acierta? ¿Vora está bien que le deje marchar? ¿Qué os parece la actitud de Jumbo Visma? ¿Acierta o no firmando a este joven ciclista belga? Bueno, quiero todas vuestras opiniones aquí en los comentarios y además, si queréis apoyar mi contenido, pues, podéis dejarle un like al vídeo. Y si todavía no estáis suscritos al canal, pues, adelante, suscribíos al canal del Sido Ciclista, que poco a poco vuelve la actualidad ciclista, empieza el ciclocross. Hoy iba a colgar un vídeo sobre la victoria de Wout Van Aert en el ciclocross de Essen, pero cuando estaba trabajando en el guión del vídeo, ha salido esta noticia de última hora de Kian Udebrooks y tenemos que hablar de este fichajazo que ha llevado a cabo el equipo Jumbo Visma. Bueno, Udebrooks, como ha confirmado el director del Jumbo, Zeman, ficha con la idea de ser el líder de la escuadra para un futuro. No nos anticipemos, tiene 20 años todavía Kian Udebrooks, pero el porqué, la razón del fichaje de Kian Udebrooks por parte de Jumbo Visma es porque creen que tiene el potencial necesario para ser un poquito el relevo de Jonas Wingard como líder en grandes vueltas por el equipo Jumbo Visma en un futuro. Es un corredor que tiene 20 años y ahora vamos a repasar su palmaré, lo bueno que es. Además, algo que dejó muy buen sabor de boca no solo fue su octava posición en la última vuelta a España, que un chico de 20 años termine octavo en la vuelta, pero que además termine la vuelta yendo a más, terminó la vuelta, ya os digo, mejor que las primeras semanas, pues habla del potencial que hay ahí, un ciclista que pasa muy bien la montaña, que también contra la ojea de maravillas, así que la idea del Jumbo, dicen, es que sea el líder para el futuro y nuestro objetivo es que se siga desarrollando Kian Udebrooks y darle todavía más herramientas de las que tenía en el equipo Bora-Hanser para ser un mejor ciclista en el día de mañana. Lo cierto es que Udebrooks, conjuntamente con Carlos Rodríguez, pondría también en esta cesta a Juan Ayuso y el belga Udebrooks, son seguramente los tres ciclistas más esperanzadores en cuanto a hacer generales en un futuro. Son las tres joyas de las carreras por etapas de un futuro. Lo que pasa es que, bueno, Carlos Rodríguez ha demostrado este año en el Tour de Francia que es buenísimo, lo mismo con Juan Ayuso en las últimas dos vueltas ciclistas a España, pero es que de estos tres cracks, el más jovencito de todos es Kian Udebrooks, que es dos años menor que Carlos Rodríguez y también es un año más joven que Juan Ayuso, por lo tanto aquí tenéis la magnitud de este corredor, que es más joven que estos dos ciclistas y va también por muy buen camino. Un Kian Udebrooks que, por ejemplo, ¿por qué ha impresionado tanto al equipo Jumbo-Visma en esta última temporada? Repasemos un poquito los resultados de Udebrooks en su primer año como profesional en el World Tour con Bora Hansberg, que es que llegó en el World Tour y cayó de pie un Kian Udebrooks, que a sus 20 años, este 2023, arrancaba su carrera como ciclista profesional al más alto nivel y en todas, cuando digo en todas, es en absolutamente todas las carreras, por etapas, que ha participado, ha terminado en todas y en cada una de ellas en el top 10. Empezó la temporada en el Tour de Man, quedó entre los 10 primeros, luego empalmó con Volta a ciclista a Cataluña, que hubo muchísimo mon nivel, también se las apañó para meterse en el top 10 de la clasificación general final, luego corrió Tour de Romandía, una carrera de las más prestigiosas de una semana en cuanto a montaña, también quedó entre los 10 primeros. Corrió el Tour de Suiza, una de las mejores también carreras por etapas de una semana del mundo y también se las apañó para quedar entre los 10 primeros y finalmente debutó en una gran vuelta por etapas de tres semanas, como fue la Vuelta Ciclista a España y también se metió, contra todo pronóstico, en el top 10 de la clasificación general, en una Vuelta a España plagada de cracks. Estaba Kuss, estaba Wingergar, Roglic, Ayuso, Evenepoel y Kian Udebrook se metió en el top 10 de la Vuelta Ciclista a España, fuente octavo. Además, la historia de Kian Udebrook, como os digo, no surge este 2023, sino que ya es un corredor que viene apuntando maneras desde que es jovencito. Ganó el año 2022 el Tour de l'Avenir, o sea, es el mini-tour de Francia de los ciclistas jóvenes. Todos los corredores jóvenes más buenos coinciden en una carrera en Francia, que es como un mini-tour de Francia para chavales jóvenes que andan muy bien y apuntan todos muchísimo y también ganó este Tour de l'Avenir. Antes de seguir hablando de este fichaje de Udebrook por parte del Jumovisma, hablando de qué espera el equipo, qué puede pasar con este joven ciclista ahora que cambia de escuadra, hablemos un poquito de las razones que han empujado la marcha de Udebrook por parte del Bora-Hansgrohe, porque, como os digo, él tenía contrato hasta finales de 2024, por lo tanto, se esperaba este cambio de equipo de Udebrook al Jumbo o a otra escuadra a finales de la próxima temporada, pero todo se ha precipitado, todo se ha llevado a cabo de manera más precoz y es porque, bueno, como os digo, le quedaba un año de contrato, pero ¿qué pasó? Que en la última vuelta ciclista a España Udebrook estaba disputando en la general, en la última semana era de los ciclistas que más andaban y, mientras él iba más, otro compañero suyo de escuadra, que su nombre es Alexander Blasov, iba menos. Y Blasov vio como un muchacho, como un zagal de 20 años, pues le estaba sobrepasando en la clasificación general, lo que, bueno, se ha hecho público, pero también fuentes cercanas al equipo Bora-Hansgrohe que me comentan es que Alexander Blasov fue muy mezquino con Kian Udebrook, que fue mal compañero con Kian Udebrook, exactamente no sé qué pasó en las conversaciones, pero en carrera se vio que en la última etapa, cuando cedió un poquito Udebrook, se iba tirando por delante Blasov, que le hizo bastante la vida imposible, fue mal compañero con Kian Udebrook, le hizo un poquito la cama al joven corredor, de Udebrook, al final es un muchacho de 20 años, Udebrook terminó la Vuelta a España con buen sabor de boca en cuanto al sentido de la clasificación general, pero en la parte interna del equipo no se vio arropado ni tampoco defendido por parte de lo que es los directores y cuerpo técnico del Bora, por lo tanto vio que, bueno, no estaba cómodo ahí, no la habían tratado bien y además con la de novias que tenía Udebrook, que le quiere medio pelotón, pues al final se da una decisión fácil para él irse al equipo Jumbo misma, rompiendo el contrato que tenía con Bora. Lo que no se sabe es cómo ha logrado Jumbo que Kian Udebrook rompiese su contrato con Bora cuando todavía le quedaba un año para que expirase su contrato. Yo lo que aquí veo y os digo, es mi punto de vista, esto no me lo ha confirmado nadie, pero Roglic, todos sabéis que se ha ido al equipo Bora cuando todavía le quedaban dos años de contrato, por lo tanto Jumbo misma facilitó las cosas al Bora para que fichasen a Primo Roglic y no pusieron palos a las ruedas del equipo alemán. Por lo tanto, yo creo que Bora-Hansberg, los tiros deben ir por aquí. Han visto que internamente Udebrook tenía ya muy digerida la idea de marcharse del equipo, que le quedaban años de contrato, pero que ya daban por sentado que Udebrook no renovaría con ellos, que se iba a otra escuadra y seguramente, pues viendo la buena relación que tienen con el equipo Jumbo misma, que les facilitaron las cosas para llevar a cabo el fichaje de Primo Roglic, pues han preferido abrir la puerta a Udebrook y que se vaya al Jumbo misma, seguramente por algún intercambio de dinero y dicen, bueno, al final mojamos algo de dinero, tenemos buena relación con el equipo Jumbo misma porque, de todos modos, Udebrook lo íbamos a perder dentro de un año. Así que yo me imagino que los tiros van por aquí y además ya me habían confirmado hace poco que el líder de Bora-Hansberg para el próximo Giro de Italia será Daniel Felipe Martínez y no iba a ser Kian Udebrook, me lo confirmaron el otro día. Esto ya me extrañó, poco después vi que Jumbo estaba tratando de ir con toda la caballería a por Udebrook, ahí empecé a atar cabos y ahora pues todo empieza a cobrar un poco de sentido. Bueno, Bora, para Udebrook es parte del pasado. ¿Cuál va a ser el rol del belga ahora en su nuevo equipo, en el equipo Jumbo-Visma? Pues bueno, como confirma Zimman, y esto es algo muy importante, porque mucha gente ahí puede cargar una presión que no le pertoca a este joven chaval de 20 años a pesar del talento que tiene. Zimman dice con mayúsculas que la misión del fichaje de Kian Udebrook no es reemplazar por nada a Primo Roglic. Primo se va del equipo, la entrada, la contratación de Kian Udebrook no es ponerse en las botas que abandona a Primo Roglic, no es vestirse de Primo Roglic en ningún momento. Al final lo fichan, como os digo, con la misión de ser el líder del futuro. Por lo tanto, la misión es desarrollar este corredor, que empiece a coger experiencia y que esté preparado en unos años para cuando Wiengegar vaya menos, colocarse como el gran capitán del equipo Jumbo-Visma. Por lo tanto, gran fichaje el del Jumbo porque tienen presente con Jonas Wiengegar, Wout van Aert o Sepp Kuss, y además se empiezan ya a garantizar un futuro con Kian Udebrook ya preparándole para el día de mañana. Por lo tanto, yo creo que si me preguntáis, ¿y cómo se materializará esto? Yo creo que, por ejemplo, la misión del Jumbo-Visma va a ser el próximo año construir un equipo fuerte para Jonas en el Tour de Francia, y paralelamente a los objetivos de Jonas Wiengegar, yo creo que desde ya, desde esta próxima temporada, pueden empezar ya a poner las primeras piedras para construir una carrera deportiva laboreada para Udebrook, porque mientras Jonas piensa en el Tour de Francia, Udebrook ya desde el día número uno puede ser líder en el Giro de Italia con menos presión, liderar las carreras a las que no vaya Jonas Wiengegar, por ejemplo, Jonas decide ir a la Paris-Nizza, pues a la Tierra no Adriático, que es la carrera paralela, que también tiene mucho prestigio, pueden llevar aquí a Udebrook como líder. Este año ya puede empezar a liderar la escuadra en diferentes carreras, aprender, y si algún día debe trabajar, pues trabajar, pero ya a los 20 años tener galones y empezar, ya os digo, aprender para ser un gran líder en el día de mañana. Para mí es la mejor contratación posible que podrían hacer tras la marcha de Primo Rocklick, que al corto plazo seguramente no mejora el equipo, es decir, si nos centramos solamente en la temporada 2024, pues es mejor tener a Rocklick que a Udebrook, pero al medio-largo plazo es bastante mejor la baza de Kia en Udebrook, porque en primer lugar, en el corto plazo, no te genera problemas de liderazgo con Wiengegar, porque Wiengegar es presente, pero Rocklick también es presente, así que los dos seguramente hubiesen colisionado esta temporada y hubiesen, ya os digo, generado problemas internos como pasó en la pasada Vuelta a España, te libras de Primo Rocklick, fichas aquí en Udebrook, que como os digo, deportivamente, al corto plazo, en 2024, no te va a dar tanto como Primo Rocklick, pero sí que, en primer lugar, te quita presión, te quita problemas internos, deja que Wiengegar tenga todos los galones del mundo, empiezas ya a darle presión, no presión, a darle, ya os digo, recursos, a darle, a entrenar con él, a empezar a que se empiece ya a consolidar como un corredor, y en el día de mañana, pues, quien Udebrook tiene 10 años dorados por delante, mientras Primo Rocklick tiene una o dos temporadas al máximo nivel, por lo tanto, ya os digo, no, como dice Siman, no es Udebrook el reemplazo de Primo Rocklick, pero sí que es el fichaje estrella del Jumbo Visma que un poco palia, bueno, pues, el daño y el prestigio que pierdes con la marcha de Primo Rocklick. Dejadme en comentarios qué pensáis de esta contratación de Kian Udebrook, yo estoy realmente muy contento porque creo que Kian Udebrook, corriendo en el Jumbo Visma, va a tenerle todo de cara para explotar y mostrar en los próximos años su máximo potencial, y esto al final es algo que me hace ilusión, es un chaval que entra en esto en alguna ocasión, me encanta, es un corredor que despierta, ya os digo, muy buen rollo corriendo, mucha calidad, y me gusta que chavales como Udebrook, que tienen todo para poder brillar en un futuro, pues las cosas les vayan de cara, y creo que este fichaje por parte del Jumbo, pero también por parte de Kian Udebrook, es recíproco, es un fichaje que hace mejores a ambas partes. Por lo tanto, recordad, Udebrook, corredor del Jumbo, a partir del 1 de enero, os quiero leer en comentarios, y por supuesto, nos vemos en los próximos vídeos. Chao ragazzi.